muy buenas noches feliz sábado espero que lo hayáis pasado muy bien para mí la verdad es que ha sido un día maravilloso maravilloso estado con mis niñas y último hasta los 8 polvo de la piscina pero wow ha sido genial bueno el título porque hay ganadores y perdedores pues por el mismo motivo que hay gente mala mala y gente buena no quiere decir que los ganadores sean todos buenos ni que los ganadores sean todos malos ni viceversa ni los perdedores son todos malos y los perdedores evidentemente son todos buenos pero el mercado es cabrón como la gente que pone comentarios despectivos comentarios enfermizos muchas veces no de vais a perder todo vuestro dinero vete a tomar por el puto culo de tu puta casa métete en tu puta vida en tu puta ruina en tu puta miseria que muy mala tiene que ser para que tú estés dando por culo a la gente que está con ganas con ilusión intentando hacer algo intentando hacer algo cosa que tú no sabes hacer porque seguramente te vas a arruinar porque eres un inútil y deja de dar por culo vale vete a otro canal será que no hay canales para dar por saco pero de verdad muy 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 estúpida y muy miserable y muy ignorante eres lo digo por todos los que ponen sus malos comentarios y no por uno en cuestión o sea de verdad no hay otra cosa más importante que hacer no hay nada mejor que hacer no hay gente a la que echar un cable vaya panda es un normal es en fin dicho esto el mercado es así es es un cabroncete y vamos a ver cositas de él porque bueno no está mal pero tampoco es que esté fantástico así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que seguramente dejarás de ignorar cosas que molan por lo menos nosotros lo pasamos bien y encima de paso pues si ganas dinerito pues mejor que mejor no ganamos siempre las cosas como se para que no vamos a engañar si alguien nos dice que gana siempre huir salir corriendo bien bitcoin hoy para ser sábado no está mal el volumen diario más o menos como el del fin de semana pasado por lo menos en vainas que es el importante básicamente entonces del sábado pasado que está la barrita roja que tenemos aquí velea roja en esta barra es la del sábado pasado esta es la de hoy quedan todavía un par de horas y pico casi tres pues bueno más o menos va a estar va a estar en la zona bien porque sea una vela verde bien porque intente pasar vamos a verlo en cuatro horas esta línea de tendencia que tenemos aquí de estos máximos de este pequeño canal que ha hecho aquí y bueno pues son cosas interesantes está bien a ver si este tp 1 es capaz de romperlo porque bueno está insistiendo está él está ahí no solamente es por el tp 1 para que tiene una son una serie de confluencias que bueno la primera ya la pasado que era esta línea de tendencia ahora está intentando pelear con la siguiente que es el 50% aproximado de ese canal lateral vale todo este canal lateral que tenemos ahí y la tercera evidentemente es el tp 1 que pues ahí tiene también dijimos que justo esta línea que más o menos queda aquí es el golden pocket de este movimiento entonces claro llegó a él y se vino abajo de momento pues bueno vuelve a la carga bien los futuros cerraron en 31.900 es decir que cerraron un poquito más arriba de donde estamos nosotros ahora más o menos vale todo bueno está jugando ahí como un poco al escondite para ver si aguanta esta mañana en todo lo que sea lateralizar es bueno vale relativamente mejor que bajar vales en una forma de corrección entonces pues bueno está bien por cierto si queréis ver el histórico de bitcoin con su volumen etcétera tenéis que venir aquí al vlx vale lo he dicho varias veces pero para que para el que no lo tenga pues que lo busca el brand new coin liquid index for bitcoin vale el igual que tenemos el índex para el dólar que es este vale entonces tenemos también por toda la noche y lo están inflando lo están inflando tenemos también el vlx para bitcoin en cuanto a vamos a ir ensanchando estos soportes resistencias que tenemos aquí marcados que son bastante importantes vamos a ir alagándolos en el tiempo porque nos va comiendo el tiempo y no ni lo pasamos ni para abajo ni para arriba entonces bueno tenemos aquí una posible zona de pesca que ya marcamos en su día y tenemos el soporte más importante que tiene bitcoin que es el de la zona de los 20.000 y bueno este otro vale que es el que se habla mucho se comenta porque porque en la zona 24 26 hay un gap que tenemos aquí veis pone cap hueco aquí pues entonces podría ser una zona que desde aquí donde estamos vaya a bajar de golpe yo lo dudo primero creo que tiene que bajar si va a hacer eso si va a hacer este movimiento y bajar así lo cerrar lo primero tiene que venir a esta zona va a ir vaciando los bolsillos llegar a la zona de 28 aproximadamente y luego ya lo vimos si mete esos 34 mil pavetes para vaciar algunos cartuchos liquidar largos luego subir de golpe y liquidar cortos pues pues ya sabéis esas cosas que suele hacer bitcoin antes de despedirse y tirar hacia arriba al pueblo tenemos otro gap aquí para que para que la gente no se lo olvide para que no pone gap pero si lo podemos poner porque es otro gap y ahora que cerrar algún día ya que lo cierre cuidado de gracia de cuidado vigilar bien el volumen y demás porque bueno no queremos disgustos en cuanto a por ejemplo de terreno pues bueno ha hecho un movimiento muy muy similar no esto no está un poquito mal las cosas como son de verdad cuerpo mecha mecha cuerpo tenemos aquí un canalito a ver si tenemos un poquito de suerte podemos pescarlo por ahí abajo ya veremos ya veremos de momento de las compras que yo tenía en esta zona aquí abajo no no han entrado cago en 10 pero bueno nosotros que somos de los que queremos comprar abajo a ver que le vamos a hacer ya estamos comprados evidentemente pero todo lo que puedas comprar mejor pues oye porque no lo vas a comprar mejor que tontería entonces bueno de terreno está como está está sufriendo igual está a la espera de que narices pase con bitcoin y la semana que viene con los movimientos que ya sabéis que va a haber pues bueno puede ser muy muy interesante hay que estar preparado para cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa me refiero a cualquier cosa cardano bueno los pares contra el dólar más los principales que tenemos cargados cardanito pues está igual entre medias de este súper mega canal que tenemos aquí es un canal con un diferencial muy importante porque hay un 40% aproximadamente de la zona roja a la zona verde cualquier un toque en la zona de compra pues para mí son zona de compra entonces yo a partir de más o menos los 110 es compra escalonada hasta los 1 vale luego ya cada uno que lo haga como les salga las narices yo es lo que yo hago y por eso pues os lo cuento por si alguien lo hace y le funciona pues guay tenemos ahí esperemos que no llegue mucho la sangre al río pero no quiero verlo aquí en cuatro horas vale es la zona son zonas claves en cuanto a ganadores perdedores contra el dólar bueno los shorts bajando eso es muy bueno vamos a ponerlo en diario porque si no ya no nos trabajamos un poquito todo lo que sea que bajen los shorts es muy bueno buenísimo no es que hayan bajado demasiado que bajen los shorts un 22 por ciento no es algo espectacular lo espectacular es cuando hace una una vela de estas estas velas gorditas pero yo soy más partidario siempre de que hagan estas bajadas vayan bajando 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 y que los largos vayan subiendo 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 despacito vale a xs bueno pues después de lo que lleva ganado es normal ya le marcamos sus zonas de soporte es posible y si la cumple bien y si no pues también esto es lo que puede haber tecao una pena porque lo que tenía ganado de ayer está casi 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 perdiéndolo y eso nos mola teleme igual una pequeña corrección es normal después de la subida que ha tenido y dentro además no lo teníamos aquí lo tenemos en otro gráfico los jueces lo teníamos medido que tengo ya tantos que ya no ya no dio más de sí vale está dentro de la zona golden pocket pro ha parado justo ahí y está cerrando por encima justo en la zona de golden pocket normal quizás pueda darse la vuelta a lo normal y en este caso si el mercado no le acompaña vale es que se venga incluso a la línea de 50 y luego pudiera rebotar si el mercado mañana le acompaña pues empezará a subir otra vez ya veremos a ver un criterio ni la miramos audio que había tenido las subidas buenas pues igual toda esta subida y tonta perdida línea de 50 vamos a ver qué tal de momento parece que quiere aguantar ahí pero 2% a tocar la línea de 50 y se nos ha venido abajo además con volumen a lo que no es que haya sido un par de velas así tontas no es que ha tenido volumen no parece que la línea de 50 le esté gustando waves en zona de soporte si aguanta y no lo pierde normalmente históricamente veis esta línea en la que está el rsi es una línea histórica histérica vale en la cual si está por encima veis su recorrido alcista y si está por debajo fijaros la opción que te crío entonces si mantiene la línea y pega otro bote pues puede sacarse un buen pellizco porque estos mínimos anteriores que parece que no son nada aproximadamente son un 30% vale a estas zonas ya cada uno con la información que haga lo que crea conveniente vamos al lado positivo vale a los library gates vale un poquito más tampoco es que sean muchos sus hijos hay misus y hay misus y como yo quiero como me gusta eso sí ya lo dijimos no cualquiera de acercamiento a esta zona que no es una línea no es una raya no esté 6.103 de que hace tirar el rectángulo un poquito arriba un poquito abajo vale zona de compra para salir rebotada así que yo estoy con misus y estoy encantado una alegría soy touch un 11 por ciento vale parece que empiezan a querer hacer algo de aquí al 21 línea de 200 línea importante en la que están muchos y bueno pues si la empiezan a soportar bien pero en la zona que teníamos igual zona de soporte un rebotito y aquí parece que está haciendo una zona de acumulación dentro de esta zona un poquito un poquito negra muy bien muy bien se está comportando de maravilla pero la compañero efe y tres cuartas de lo mismo vale a ver si si consiguen arrancar pero es que está hasta la cosa complicada yo también un buen saltito hoy línea de tendencia después de venir y llegar a tocarla por fin vale porque la pasamos y tocamos estamos empezando a rebotar a ver si es verdad que hay vida en esa zona igual que a ver si es verdad que hay inteligencia en el planeta no lo de fuera en lo de fuera ya sabemos que alguna habrá y por boca de ella posiblemente sea mayor y mejor que la que tenemos aquí por lo menos la de los políticos holo holo vale no digo una zona de soporte pues como están muchas intentando no perder esta zona lo paje la caída máximos cada vez más más bajitos zonas en las que ha estado llamando a la puerta pues si la pierden puede haber una hecatombe importante es decir si hay una caída fuerte de bitcoin estas van a perder este soporte y las podremos comprar muy muy baratas por eso es un muy buen momento para estar con una liquidez alta vale sea nosotros compramos vendemos estamos haciendo trading evidentemente pero estamos manteniéndonos en una liquidez muy 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 alta un porcentaje altísimo de liquidez sin precedentes por así decirlo vale en cuanto a lo que es trading lo que es hold es otra cosa completamente distinta vale no nos vayamos a confundir que luego decimos cosas y no y no es lo que hemos dicho cuidado bueno donde está sufriendo mogollón y está en nada está muy similar si esta cuña realmente es una cuña que yo creo que no lo es vale yo creo que ella es un triángulo que está rompiendo hacia abajo pero bueno como me hacía ilusión para hacerme ilusiones esto es más esto es más algo así por así decirlo bueno más bien esto vale este triángulo se ha roto y pues está cayendo tenemos aquí una zona de soporte en la zona de 10 y medio y vamos a ver vamos a ponerle de momento esto vamos a marcarlo como soporte y vamos a ver si así ahí somos capaces de hacer algo este vamos a marcarlo en resistencia ahora mismo se acaba de convertir en una resistencia y la tendencia no hay manera de romperla si llega a esta zona de soporte y es justo la zona de vista para poder pegar un bote romperla y romperlo esta resistencia bien pero si no pues veremos a ver si 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 tontea un poquito aquí se puede sacar algo en el tonteo porque tenemos un 33 por ciento vale entre el soporte antiguo perdido cara resistencia y el posible soporte que vamos a tener debajo solana maría maravillosa solana en su zona haciendo lo que debe es posible todavía un toque a la línea de 200 incluso veis la profundidad de estas de estos pinchacitos abajo pero bueno ya dije que por debajo de 29 es una zona interesante para empezar a comprar escalonadamente como hacemos siempre yo la tengo comprada y ahí la tengo todavía una parte compra también más arriba pero no importa mantenerla más largo tiempo porque si tengo hacer un trade a largo una especie de mini hall pues lo haré porque me parece que es un ecosistema el de solana ya más que haya de un de una red de una criptomoneda es un ecosistema es genial si va pues recuperando hay un tres y pico por ciento bueno pues vale ya está está ahí en el mercado y mucha gente sufriendo por si va pues es lo que tienen estas estas cosas podría salido bien y seguro que hay gente que ha ganado un mogollón de pasta con si va pero también hay más gente que ha perdido dinero con si va de la que ha ganado esta es la realidad éter y un classic igual zona de soporte ésta ha llegado ahí otra vez vamos a ver si toca la de 200 y de ahí se dispara creo que la zona de 200 puede ser una muy buena zona de compra si es que llega a tocarla que posiblemente llegue y poca cosa más monero pues igual recuperando un poquito ahora haciendo la de la anterior cosa que es buena cílica un 235 sufriendo mucho 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 más de la cuenta mucho más de lo que yo creo que debería sufrir cílica todavía tiene mechones por debajo para poder perder más entonces no está no está bonita vales realmente esta zona de soporte tiene más o menos ahí a lo mejor es que la metí en logarítmico es en x pues igual está aquí también otra que está el mismo triángulo misma forma todas muy similares si nos vamos a los cuerpos está está la zona perdida pero bueno como tenemos aquí una zona de soporte vamos a ver hasta ahí a ver qué tal si la pierde pues ya sabéis tenemos una zona que muy maja de 0.0 35 y contra los pares de contra el bitcoin yo tengo yo aquí con este vamos a porcentaje bueno los shorts a x es igual contabilizó en perdiendo exactamente como las demás tengo aquí esto es una línea dibujada rara repte cao mithril o en el eje de sky nada interesante una interesante de las interesantes bueno básica tensión toquen por ahí certi por aquí en 4 y pico por ciento tampoco es nada del otro mundo ni más para ser contra bitcoin así que ganancias guau bel 25% ha estado en más inclusive y rompiendo línea de 200 y de 100 no sé cómo acabar el día no sé si mañana va también va a estar así pero guau una subida volumen no sé si hay algún algún fundamental ponérmelo por ahí si es así raven coin está se está especulando mucho con raven por el tema de que falle tiene un 2.0 ya lo estuvimos hablando ayer y si es es cierto y entonces bueno pues ahí está pegando su vida con un mogollón de volumen o sea no es algo que que pase desapercibido dentro del mercado lleva desde mayo y luego anteriormente abril sin llevar un volumen tan tan potente y bueno pues me oye me alegro muy bien sobre todo enhorabuena los premiados que también hablábamos ayer de ella igual pasó la final cerró por encima de la línea de 50 el siguiente objetivo irá por la de 100 la ha tocado pues se resiste un poquito pues a ver pues como cuando quiere enterrar a la suegra viva se resisten jodía pero vamos a ver es normal vale mucha subida en poco tiempo el volumen de hoy no acompaña tanto como el de ayer pero pero sigue siendo un volumen muy bueno vamos a ver qué tal se comporta mañana como cierre y si cierra por encima de la de 100 o tiene que hacer un poco de banderita yo creo que lo más recomendable es cada banderita porque va a estar en una zona que es una primera resistencia desde aquí aquí el soporte resistencia y si hace banderita antes de eso pues para con un poquito más de fuerza seguir hacia arriba mejor 289 por ciento frente a bitcoin mejor que frente al dólar y otx 3 cuarta de lo mismo enhorabuena porque sé que más de uno la tenía y un poquito de la escada y bueno pues le va recuperando un poquitito eso es muy bueno alumnada metal y cx bueno bueno si puede pasar esa zona iota 5% frente a bitcoin zona de soporte bastante clara pim pam pum por lo menos no perderla e intentar atacar es hacer la zona siguiente que tienen 28 16 porque joe si no puede sufrir mucho bueno we power desastre total porque se fue a los mínimos prácticamente históricos está aquí que sí que no creo que sí intentando tender a desaparecer ya 25 satosis no es nada es decir ya si de 128 satosis te ha sido a 25 satosis está desapareciendo el mercado esto es ruina total tendría si vamos a tener que borrarlo de la lista ya porque no esto es esto es lo que no donde no se puede hacer nada ya dot sufriendo igual si bitcoin cae pues igual se va a venir bastante abajo va a ser una buena oportunidad de compra pero ya sabemos que son de las buenas igual que one inch zona de soporte fijaos qué pedazo de zona de soporte teníamos marcada aquí desde ese entonces vamos a ampliarla en teoría todo esto es zona de compra veremos a ver qué tal se comporta y si y si lo respeta o si nosotros o si se lo va abajo solo anda ganando un poquito también contra bitcoin contra bitcoin tiene un soporte en 7 3352 y otro el siguiente en 61 500 aproximadamente que podría podría porque no es que si es que al final puedes llegar si el mercado se va al carajo llegas y ost 1172 y poca leche más vamos a ver porque sábado hay que ir a descansar yo estoy hecho por lo que me han dejado estas niñas reventado vamos a despedirnos con bitcoin en diario la vela no es que sea una maravilla pero bueno tampoco es ni buena ni mala ni fea ni es bonita y esto estoy viendo la vela que donde no es que es aquí vale es una vela chiquinina si ahí termina se verá haciendo la otra pues bueno podríamos decir algo más pero es que tampoco pero bueno parece que insiste van a llegar al 50 por ciento del canal insiste se apoya muy bien en la media de 50 esto es en una hora tiene la de 100 para dar por saco entonces empiezan a ver son confluencias con las que tiene que luchar pero bueno una ya la ha pasado que es esta línea de tendencia la siguiente pues tiene aquí la siguiente sería la mitad de este canal de este tp 1 junto con la de 100 pues oye son muchas peleas eso en una hora que en cuatro la cosa se pone dura pero bueno a ver si sigue todo lo que suba bienvenido sea así es lo que queremos que compramos abajo con uno que se va para arriba pues con lo que tenemos ya veremos en qué puntos vamos soltando lo como hacemos siempre a medida que vamos subiendo vamos recogiendo beneficios cogemos liquidez que vuelva a caer volvemos a comprar más abajo y ya está y es como se es como se gana dinero así que bueno vamos a seguir nosotros a lo nuestro muy bien muy bien a ver este canal si de una vez lo podemos romper hacia arriba porque ya empieza a resultar demasiado aburrido verdad chicos y chicas porque vamos tenemos ahí a las cripto chicas a tope tienen hasta su propio canal señores señoras muy buenas noches feliz fin de semana si mañana pues si mañana haré algún vídeo depende de lo aburrido no que esté porque tengo que hacer cosas pero vamos a darle vamos a dar un poquito de caña al mercado mañana así que muy buenas noches a descansar feliz sábado y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y Gracias por ver el video.